Nuestra designación de mapa es Area 51 Ahora aprendemos Area 51 Nuestro como Area 51 Gracias por aclarar Gracias por aclarar Gracias por aclarar Nuestro como Area 51 Porque Area 51 es muy importante El comb y Jimmy Y todo el mundo quería ser su amigo Vamos a romper esto Porque esta pelea va a pasar este sábado Esto es una pelea interesante Entre Rovice Ramírez Cubano y Sakto Boe Que es ganense Pero técnicamente es de Inglaterra Ahora mismo está en acción de inglés O es inglés Y ese es el estilo que está practicando también Entonces esto es una pelea Para empezar Para un título vacante Y Esta pelea en general Va a poner Algunas preguntas No para mí Ni tanto si os digo la verdad Pero por lo menos Para algunas personas Esto va a poner A Rovice Ramírez Como que esto es lo que le va a probar ¿Verdad? Yo como repito Opino que Por ahora Esto es una buena pelea Pero no considero tampoco Exacto Boe Como un Shakur Stevenson No considero un boxador así Shakiro Foster Un boxador así todavía O como un Gabe Russell Jr No lo considero así Lo considero un buen boxador Exacto Boe Es un boxador que tiene pegada Es un boxador que le gusta meterse dentro Típico estilo africano Tiene un poco de técnica también Peleó Como sabéis Todo el mundo Con Emanuel Navarrete Dos veces La segunda pelea Perdió Por Tiqueo Pero después de eso Tuvo Unas cuantas peleas Que fueron interesantes Contra Adam López Se enfrentó contra él Adam López Ya había Perder Si no me acuerdo bien Con Fulton también Y creo que Adam López También perdió Si no me acuerdo bien Con Este chico Como se llama Oscar Valdés Puedo estar equivocado Pero creo que perdió Con los dos Y luego Venció a Christopher Díaz Y Christopher Díaz No es un mal boxador He's not a bad fighter Pero Christopher Díaz Tampoco En mi opinión Era un boxador You know Que Creo que era un boxador Que Después de su derrota Con Stevenson No se le vio tan bien Era un buen boxador Me gustaba a Christopher Díaz Pero No le vi igual de bien Pero Le ganó Pero le ganó Decisión En mayoritaria Fue una pelea Cercana So Christopher Díaz Hizo lo que pudo En esa pelea Y Luego le tuvo la pelea Con Joel González También Y esa pelea También You know También fue Split decision Todas estas tres peleas Que enfrentó Como repito Fueron peleas Bastante cercanas Donde él No Dominó Completamente Al oponente Y You know Tengo mis cuestiones Con Dog Boy Creo que es un boxador Que gana Pero gana Limitado Nunca Gana dominando Por lo menos Desde que tuvo la pelea Con Este chico Emanuel Navarrete Y creo que venció A otro chico también Un talábalos Pero no puedo decir mucho Porque la verdad No lo conozco So Rovice Amírez Obviamente Muchas personas Están hablando De él Están diciendo Este chico Es un boxador Muy peligroso Es un cubano Todos los cubanos Que yo conozco En el boxeo Ahora mismo son peligrosos Rick and Dad Es peligroso Tenemos a Daymore Jr Que es peligroso Tenemos a King Connortiz Que es peligroso Y era muy peligroso Muchos boxadores Lo estaban evitando Tenemos a Boxadores cubanos Honestamente Que si son de buen nivel Y peligrosos Ok Y hay otros también Frank Sanchez Otro cubano también So Rovice Ramírez Viene con proyección Peligrosa Y Tal vez tengo Cuestiones con Rovice Ramírez Por ahora Porque todavía No ha enfrentado Con uno de los boxers Que yo considero Que debería ser peligroso Para él No es su culpa Porque todavía No tiene un título mundial Y está Ahora mismo En el W El organismo So No puedo hacer Muchas peleas Peligrosas ahí Pero Tampoco sé Si es un Jordanis Ugas Porque Jordanis Ugas Muchas personas Le inflaban Como este Gran boxador Pero para mí Con su efecto Contraposición De Estados Unidos Parecía bastante Mediocre En mi opinión So No Y Manny Pacquiao Estaba en su salida So Tengo cuestiones Con él todavía Y voy a seguir Teniendo cuestiones Con esta pelea Que va a tener Porque a pesar De que Ha vencido A algunos boxadores Abraham Nova Era un boxador Que venía Invicto Ese era un buen boxador Pero tampoco era Cosía un talento Pero si era un buen boxador Y creo que esa es la pelea Mejor pelea que tuvo Con Abraham Nova Creo que ha ido Donde dejó Ver su calidad Ok Eso Esa fue una buena pelea Pero Isaac Dogboe Yo creo que Por lo que he visto Robinsir Ramírez Es un boxador Que simplemente Tiene la técnica Para ganar Tiene un buen jab Se mueve bien Tiene pegada Tiene 11 peleas Y 7 keos Que no está nada mal Y Perdió Pero perdió Al principio De su carrera Por lo tanto No puedo decir mucho Cuando un boxador Perdió al principio De su carrera No puedo decir mucho Eso se veía mucho En la vieja escuela O sea nada Nada loco con eso Pero creo que tiene Proyección Creo que es un boxador Peligroso Por lo que he visto Por ahora Pero creo que esta pelea Con Isaac Dogboe Lo va a ganar Creo que Isaac Dogboe Es un boxador Que gana Pero gana el límite Y con la técnica Y el estilo Que tiene Isaac Dogboe Que es más de tirar Para frente Tiene algo de boxeo Pero poco Y la defensa Que tiene Yo creo que Roy Bisi Ramírez Lo va a ganar Personalmente Yo pienso que Va esto a acabar Probablemente Un tiqueo O probablemente Un keo Si no vence A Dogboe Con un tiqueo Por lo menos O decisión unánime Si es en puntos Entonces Honestamente No sé Eso me va a hacer Cuestionar A Robbisi Mucho más Porque Ahora estoy pensando Ok Como haría con un Gabriel Russell Jr Como haría con un Boxador de ese nivel Como haría con un Boxador así Como haría con un Rey Vargas Un boxador así Creo que con Rey Vargas Es una muy buena pelea Muchos de esos Campeones en esa división En 126 No unifican Pero vamos a ver Porque este chico Todavía no tiene un título So Vamos a ver Donde llega Pero yo creo que Técnicamente hablando Es más superior O por lo menos Acentúa más Su técnica Para ganar A Dogboe Y creo que esta pelea Probablemente No me estallaría Que acabase en keo O chiqueo O decisión unánime Pero tengo a Robbisi Y Ramin Ganando esta pelea La cuestión es Para mí más Como repito Cuando tengo un título mundial Y con qué boxador Se va a enfrentar El siguiente Vamos a ver Esa es mi predicción Con esta pelea Robbisi Ramin Ganó esta pelea Sin cuestión de duda Para mis ojos Si pierde Pues no hay mucho más Que decir Pero yo lo veo ganando So Onigües Hasta el análisis Danos un like Enséñanos vos Tamora Pisa para todo el mundo Seguimos con más boxeo Y al siguiente vídeo Donde voy a predecir también Alberto Pueyo Contra Nuestro gran amigo Orlando Romero So Let's get it Hasta el siguiente vídeo